buenos amigos como estamos vamos a ver qué emuladores podemos correr en nuestra nintendo ds después de instalar twin link menú con el tutorial que os traje si la has liberado con mi vídeo de por aquí este por aquí o con otros se ha instalado el twin link pero este iría como a continuación de este otro para que sepas pues eso los que puedes usar ya por defecto probablemente se puedan meter más vale pero bueno para que sepas ya lo que lo que tienes volviendo aquí pues nada podemos tenemos aquí la ds que habremos arrancado metiéndonos en la cámara y dándole al álbum de la derecha y como es por aquí tenemos varios emuladores de varias consolas por defecto siempre la parte de abajo no se me ha grabado muy allá pero bueno por ejemplo tenemos bien voy a vamos a ver cómo meter los vacas el contenido la mandanga vamos a llevar siempre en claro vale no me preguntéis de dónde conseguirla google es vuestro amigo ok y nada pues por ejemplo tenemos aquí la game boy con castelvania de aquí a ver si vemos veis pues nada pues ahí tenemos la en voy encima en blanco y negro la primera pues es fácil de demorar pues si tenéis a un clásico que de jugar o que no hayáis jugado pues siempre podéis jugar o sea verdad pues bueno que se va a ver como se veía en la época la pantalla abajo pues en este caso no nos haría nada si queremos salir al menú pues le damos al botón de power una vez veis por aquí tengo más juegos y otros que tengamos por aquí vale por ejemplo game boy advance si tú vas a correr alguno de game boy advance como veis por aquí te va a pasar una cosa si no las preparado antes bien te va a pedir esto pero ahora después te voy a decir cómo se pone vale es decir si en alguna te pasa te dice que necesitas la bios y que tienes que meterla en la raíz leer es importante y con el nombre te ha dicho ahora volvemos con esa tenemos génesis vale que hoy en ese momento todavía no había metido nada que más tenemos por aquí game gear que esa creo que ya le enseñé en el vídeo tenemos por aquí pues juegos de la portátil de la que venía siendo la portátil de sony te dice que nadie cuando empiezas el juego si pulsas la pantalla táctil que es como el menú porque para que lo tengas en cuenta veis que estará ahí y demás que esperes a cargar y en la parte de arriba como va a ser la mayoría de los juegos que no se tengan las dos pantallas pues nos va a cargar lo que viene siendo el juego y aquí tenemos un un juego de los simpson por bastante sencillito buscar lo que eran los juegos de la época me dice ahí ahí lo tenemos a topísimo pues nada a moche a mucho gratuito pues seguimos para bingo que más que más tenemos y que más podemos correr con el twin menú que tenemos aquí instalado vale si os gusta este tipo de vídeos de la ds dado que el de liberarla está teniendo bastante buena acogida bastante éxito os traeré más vídeos por aquí aunque casualmente tenía desde hace un montón que subiese vídeo está a la venta y demás pero bueno si os interesa eso decírmelo y también os cuento esto ya fueron es tenemos mes pues nada todo lo que sea emuladores hasta super nintendo 16 bits generación de servicios y demás vamos a poder correrlo pues el celda 1 si no ha jugado aquí ponemos un nombre al tum tum y aquí lo tendríamos y este es la verdad que encima se adapta la pantalla arriba completamente que se ve bastante bien mola mola la verdad que se está muy bien veis ahí consigue la espada y toda la pesca vamos a poder correr en un próximo vídeo pues intentaré traeros pues emuladores a ver hasta dónde podemos de potencia exprimir la consola pero bueno esto es lo que os decía de base lo que vamos a poder correr cuando ya la hemos liberado con mi vídeo anterior o si tú la tienes por otra lado yo os voy a enseñar ahora cómo meter la mandanga vale tenemos aquí la que grabar la master system igual vale este por algún casual no me carga hay algunos que tengo que revisarlos y también tenemos la super nintendo que por algún caso tampoco coge los archivetes y aquí ya tenemos los de la ds como como es normal en la carpeta dts vámonos al pc y recuerda echarle un ojo al campo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de netflix y demás licencias de windows y otros juegos y otras cositas varias vale que son más baratas son enlaces de afiliados a ayudas al canal pero a ti te sale más barato y es un win to win écharle un ojido vamos a seguir al lío bueno pues aquí tenemos la micro sd que decíamos ok aquí exactamente y por aquí tenemos por ejemplo el archivo de vídeos de la gameboy advance lo renombramos y lo ponemos en la raíz como te dice ahí luego tenemos pues eso en roms vamos a tener la mandanga por aquí y por cada una pues vamos a meter su contenido su mandanguita aquí se supone que es para programas de la ds aquí voy a máster tiene siempre tiene un archivo aquí que te dice como la extensión que tienen que tener los archivitos vale desde que voy a win boy color game boy a secas a decorar in boy advance igual la génesis que se llama la máster no la mega drive eso que tenga dos nombres md vale bien guiar esto no de la ds normal la nes la master system ok sms y la super nintendo que no sé por qué no me lo está cogiendo bien eso lo tengo lo tengo que ver porque con esto pues ya lo tendríamos bueno pues vamos de vuelta a la ds como siempre en la pantallita digo en la cámara vale y luego en álbum cámara álbum para entrar al modo especial por aquí ya lo tenemos arrancando en tu link menú y por aquí vamos a ir a los de gameboy advance vale me dan cuenta haciendo pruebas que habrá algunos que que te funcionen otros no vale pero esto bueno como todos algunos de aquí como he probado por ejemplo el dune ya vais a ver que ya arranca pero se queda veis gameboy nintendo se queda ahí pillado ahí lo tenemos no el dune lo que le pasaba es que se veía me ha pasado ahora que se veía raro antes cuando lo probé me sonaba que no pasaba así por ejemplo aquí probando otro street fighter pero este también justo se ha quedado habrá que probarlo pero ahora probó otro que si funciona vale pero bueno ahora sea cuestión de probar ya ustedes más vídeos como meter más emuladores y de cosas si os ha gustado este tipo de vídeos de esta temática de consolas hemos hecho y demás suscríbete que no te gusta nada un like y coméntame que te gustaría que trajera por el canal y esas cosas nos vemos amigos hasta luego un saludo y